No se pierda hoy por Tele2 a la 1 de la tarde, motoristas de la Ruta 52 en paro en señal de protesta por el asesinato de uno de sus compañeros. Además conozca el nuevo formato de las papeletas de votación para las elecciones del 2012. Y el atacante cuscatleco Fito Zelaya ya firmó el contrato con el Alania de Rusia. El detalle de esta y más información solo por Tele2, información en serio. ¡Suscríbete al canal!